A pesar de su nombre, el 72% de la superficie de la Tierra está cubierto por agua. Solo se ha explorado un 5% de los océanos, por lo que el 95% del fondo marino está todavía sin investigar. Nada es comparable con la increíble sensación de sumergirse y sentir la ingravidez envolvente del mar. El sonido de la respiración a través del regulador amplifica la sensación de estar vivo. Acercarte y observar las especies que lo habitan cambia la percepción que tenemos de ellas. Música 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 Bucear sigue siendo la aventura más parecida, a visitar otro planeta. Música